La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación, el canal de YouTube y Radio Natividad. Hoy, a través de la Palabra de Nuestro Señor, en el capítulo 10, versículos del 1 al 9 del Evangelio de San Lucas, el Señor nos hace un llamado de atención. Dice así, La miez es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe operarios a su miez. Esta, este día, hoy la Palabra nos puede servir a nosotros para hacernos una pregunta. ¿Verdaderamente estoy respondiendo a esa invitación que me hace el Señor? ¿Estoy rogando al dueño de la miez que envíe operarios? En ocasiones nosotros nos sentimos preocupados y decimos, Es que no hay sacerdotes, es que los sacerdotes no son suficientes, pero es que en ocasiones yo estoy necesitando un sacerdote y no lo encuentro. A ver, sacerdotes sí hay, posiblemente hay, Pero quizás son pocos los sacerdotes que hay para responder a la miez tan amplia. Por eso nuestra misión es orar para que el Señor siga derramando bendiciones en nuestra iglesia. Y cuando se habla de trabajadores de la miez, no solamente nos referimos a sacerdotes, es a usted también como laico comprometido, Es a usted también como servidor, con lo que usted ha decidido servir a Dios, colocarlo al servicio de los demás hermanos. Así que, cada uno de nosotros está invitado a formar parte de este número de servidores de la miez del Señor. Así que, el Señor nos invita, sí, sabemos que necesitamos, Pero nos invita a que nosotros seamos capaces de pedirlo, de aclamarlo y también de colocar de nuestra vida, de nuestra parte, para que Él pueda enviar trabajadores a su viña. Yo creo que es preciso, es importante que nosotros elevemos una oración por nuestros seminaristas, los seminaristas de nuestra diócesis de San Cristóbal y también los seminaristas del mundo entero. Allá usted también, en cada una de las diócesis a las cuales pertenece. Oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestros seminaristas y oremos por todos aquellos hermanos que se dedican a servir en la viña del Señor, para que Él les dé la fortaleza y nunca se sientan desasistidos por Él. La bendición para todos ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.